¿Cuántos dan aplausos al Rey de Reyes, Señor de Señores, Doctor de Doctores? ¡Amén! Vamos a ver dónde están los cristianos que aman a Cristo Jesús. Arriba la mano. Solo los que aman a Cristo Jesús de verdad, de corazón. Ahora los que aman al Cristo Jesús de verdad. Al diablito, al machimón, está bien que no levanta su mano. Los de verdad, los que aman a Cristo Jesús, los que aman al Espíritu Santo, levantando las dos manos al cielo y dicen ¡Aleluya! Un gran aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cantamos, ilumíname Señor, santifícame con su poder. Porque Cristo Jesús nos dio un consolador. Él dijo en su palabra en aquellos tiempos, yo les pediré a mi Padre. Otro defensor y es el Espíritu Santo. Un cariños aplauso al Espíritu Santo que Él está en medio nuestro. Así es que nos ponemos de pie en respeto al Señor. Y cantamos con mucho gozo, con mucha paz, con mucha devoción. Esta alabanza al Espíritu Santo. ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que vive? Toditos de pie. Se puede usar las manos. Al que merece la honra. Treinta y ocho años de victoria. Como cántalo, usted le dices. A ver, cántalo con todo tu corazón. Dice, Santi. Santifícame. ¡Qué calidad de voz es! ¡Pero vamos a dar un poquito más de volumen! ¡Ve lo amén a Mese! Santifícame, ven Espíritu Santo te necesitamos Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven en el nombre del Señor Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven en el nombre del Señor Ilúmíname Señor, santifícame con tu poder Señor, ven, te necesitamos Ilúmíname Señor, santifícame con tu poder Cántalo Señor, ilumíname Señor Ilúmíname Señor, santifícame Señor Ilúmíname Señor Santifícame Señor Santifícame Señor Cántalo Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven en el nombre del Señor Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven en el nombre del Señor Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven en el nombre del Señor En la vida del cristiano hay luchas, hay problemas Pero el Salmo 126 dice la palabra Los que se ambaran con lágrimas Consecharán con gritos y alegrías Y hoy con lágrimas sembrará Con recocitos cegará Con esas lágrimas sembrancerán Eramos esas plantas que serán Como dicen Anda en Viral Y ahora en Viral Pero que en mí Se expulverá Anda en Viral Y ahora en Viral Quiero pedir Se expulverá Yo sé si con Cristo Jesús Trae en tu alambre Sus gambías Y en la cara canta una canción No se perderon Y ahora en Viral 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 Pero que en mí se expulverá La unión La unión De Cristo Adorándote 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 Amén Adorándote Esta alabanza dice, Espíritu Divino Sabemos que el Espíritu Santo Es en medio nuestro ¿Cuántos lo creen que el Espíritu Santo está aquí? Que me levanten las manos de arriba Solamente los que creen que el Espíritu Santo Es en medio nuestro Démoslo ofreir aplausos al Rey de Reyes Señor y señores en esta tarde Amén ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Amén? Seguimos alabando al Señor Haz que brille Solo en mí La unión De Cristo Espíritu Divino Sálvame de mis heridas Derrama sobre mí Tu fin de soles Haz que brille tu presencia Líbrame de la tibieza Comienza nueva vida Justo a ti Oh Espíritu 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 Divino Tú que sabes Muy bien Mi vida está herida Te suplico Que me llené De tu santo, santo amor De tu santo, santo amor Espíritu Divino Y en la noche Espíritu Divino 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 Y con fresura, tan solo De Cristo, adorándote Espíritu divino Tú que sabes muy bien Mi vida está herida Te suplico y me regalé De tu santo, santo amor De tu santo, santo amor Para todos los que radiquen allá en Estados Unidos Les deseamos muchas bendiciones y felicidades Eso Se llega a seguidores de Cristo de esta comunidad local Tengo que estar solicitando las alabanzas Señores de la noche, vamos a complacerse Con cada día más Arriba ese ánimo, seguidores de Cristo ¡Gosto! ¡Gosto! El Señor me levantará Dice esta alabanza ¿Cuántos lo creen que el Señor tiene poder para levantarnos? En los momentos más difíciles Dicen ¡Amén! El Señor me perdonará Dice la alabanza El Señor me sanará Y el Señor me salvará Porque para Dios no hay cosas imposibles ¡Amén! Si en verdad eres sano Dígame No, 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 no No nos escucha Vamos a ver Fíjense que está transmitiendo tres emisoras También de Producciones Torres Desde allá en Estados Unidos A todos los hermanos que nos están escuchando en casa Pues yo creo que ellos también están disfrutando Las maravillas de Dios con nosotros Yo la pregunto una vez más Pero fuerte, por favor hermanos Si en verdad eres sano Dígame Si en verdad eres sano Dígame Dale palmas Y otra vez Si el Señor te ha bendecido Dale palmas Una risa Eso Un gran aplauso Al que vive y permanece para siempre Cantamos con mucha devoción esta alabanza Dice de esta manera Esto va para los que están pasando luchas y pruebas Déjeme decir que el Señor Jesús nunca falla Y Él está con nosotros en todo tiempo Nos ponemos de pie hermanos Y vamos a usar las palmitas Pa, 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 pa El Señor me levantará El Señor me levantará El Señor me levantará Así es, el Señor El me levantará 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 Hermanos En este mundo encontramos muchas aflicciones Pero solo el Señor tiene poder para levantarnos Porque el dijo en su palabra Que para el hombre es muy difícil Pero para Dios todo es posible Gracias, Señor Gracias, Señor Por darnos la esperanza Cantamos juntos y te amamos El me levantará El Señor me levantará El 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 me levantará Gracias por levantarnos en los momentos más difíciles Te amo Y cuando lo cree que solo Dios nos puede levantar hermanos Fuerte los aplausos a nuestro Dios, amén Vamos a seguir alabando al Señor, esta alabanza dice Padre nuestro que estás en el cielo, sabemos que tenemos un Dios ¿Cuántos lo creen que tenemos un Dios que sea en lo alto? Fuerte los aplausos al Rey de Reyes, señores, señores Vamos a seguir alabando al Señor, amén ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre Seguimos alabando y glorificando al Rey de Reyes, señores, amén A ver, usando las palmas, esas palpitas para el Señor Aplaudan, 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 pueblo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo, sanificado sea tu nombre Venga a nosotros, venga a tu reino Hágase tu voluntad Así que en la tierra Como en el cielo El maldano soy, nuestro padre de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no te dejes caer en tentación Más líbanos en el cielo Más líbanos en el cielo Amén 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 Señor, gracias por esta oración Y por las bendiciones Te has довольно Que has regalado a tus hijos Jesús Padre nuestro Que estás En el cielo SANCHA Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Ven a tu reino Ay, yo sé tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo El pan dando soy, nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, así como nosotros Perdonamos a los que nos ofrenden Debemos rey estar en pensación Más líbranos del mar Amén Amén Y esta la palabra es cura No sé De Cristo Y no nos dejes caer en tentación Más líbranos del mar Amén Y no nos dejes caer en tentación Más líbranos del mar Amén 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 Puedo los aplausos al rey de reyes, señores y señores En esta tarde vamos a hacer el espacio al hermano que está coordinando Amén gloria a Dios Entonces, pues ya es el tiempo, el Ministerio de Alabanza Entonces, ya haré que pide, que pide, que pongamos a agrupar KIP Como comité del Ministerio de Alabanza Entonces, ya es el tiempo Pues la rippa tejikikir, pues también kachelar a beneficio de nuestra iglesia Entonces, es por eso, pues que en aquel tiempo kachelar ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ya su nombre ¿Quién vive? Amén, unción de Cristo Oh, ya solo unos Amén, unción de Cristo Aleluya, chonimatush Aleluya, chonimatush Una boya para chonimatush, mis hermanos Porque igual En esta hora de la tarde, mis hermanos Pues La comunidad Tiene preparado una Gran Rifa ¿Quién se quiere llevar premios en esta tarde, mis hermanos? Que levante las manos ¿Quiénes quieren llevar premios? Pero los que levantaron manos van a comprar números A ver ¿Dónde están los compañeros? Para que Ahí están vendiendo números Ahí están Mis hermanos Números por ahí Oh, me estaban dando un aviso aquí Que desde ya Buen provecho a los hermanos Que ya van a echar La cena Buen provecho a mis hermanos Porque ya van a regresar ellos Entre una hora Seis y media, mis hermanos Continuando, mis hermanos A ver Los vendedores de números Un poco más rápido, mis compañeros Porque no tenemos Suficiente tiempo Solo tenemos Casi alrededor de Veinticinco minutos A ver ¿Dónde están los vendedores de números? Ven aquí adentro Hay hermanos que quieren comprar números Los de Cabricán Ahí con la cara sonriente Y A comprar números El hermano ¿Sabe cómo se llama el hermano ahí? ¿Cómo? Julio Pú Él tiene deseo de comprar números también A ver Una bulla de los de Jutacaja Allá afuera ¿Se escucha allá afuera? Hermanos También Bienvenida A los de La comunidad de Chilópez A ver La comunidad de Chilópez Amén Mis hermanos Fuertes aplausos A ellos Hay unos conocidos Ahí Hijo de Don Leonardo Papá de Don De Leonardo También Huicho Pues Ya van a ir más tarde Saludos para ellos A ver Compañeros Un poco más rápido Aquí hermano Quieren Quieren los hermanos Ahí Número Pues Antes que nada Mis hermanos Que los premios Ya Cochic A la vista Ahí está el hermano A ver Quién quiere números Ahí De Cabricán Números hermanos Dos Quetzalitos Dos Quetzalitos Y se lleva Una chamarra Para el frío Mis hermanos Aunque ahorita Hay calorcito Pero más tardecito Hay frío Hermano Predicador También Bonito tema Ya compró Ah Qué bonito Mi hermano Pues La razón Por qué La rifa Mis hermanos Es Para la remodelación De nuestra casa De oración Mis hermanos Pues Cochic Muchos planes Como Comité De coros Y otros Hermanos Que van a ampliar Nuestra casa De oración Por eso Es el motivo Que van a organizar Una rifa En esta tarde Mis hermanos Pues Que van a anunciar Mis hermanos Los premios A ver Que van a invitar Una hermana Aquí Ah Hermana Rosa Chay Como el primer Premio Tenemos Una Biblia Nos hace el favor De la hermana Rosa Chay De levantarlo Aquí Lo miran Mis hermanos No Oh Es baja La hermana Lo miran No dice Un poco más alto Hermana Ya lo vieron Ya lo vieron Mis hermanos Ya que Hoy Dijo el hermano Que No todos Traían Biblia Ahora Se va a llevar Una Biblia Mis hermanos Porque el Arma del Católico Es La Biblia Mis hermanos Gracias Hermanita Como segundo Como segundo premio Tenemos Un Reproductor Mis hermanos Se nos hace A favor Un reproductor Para La música Y mis hermanos Pero no la música Que hoy Escuchan los jóvenes Hoy en día Que dice Que dice la hermana El tag Mis hermanos Si lo vieron Si No Todo Tiene que Chao Muchas gracias Hermana Antes que Vamos con El tercer Premio Una noticia Última Ahora Bienvenida A la comunidad De Canquishajá También Fuertes Aplausos A la comunidad De Canquishajá Están llegando Mis hermanos Amén Pero también Los vendedores De números Ahí Se ponen Pilas Para que Saldremos De esto Más Lo más Posible Vamos con El tercer Premio A ver si No me estoy Confundiendo El tercer Premio Es Un Celular Porque Es más Celular Que Biblia Pero también El teléfono Es útil Mis hermanos Para una Emergencia O para Saludar A una Familia La hermana Lo está Enseñando Miren Quien se Quiere Llevar Se Levante La Mano Mis Hermanos No No se Quieren Llevar Celular Una Biblia Si se Quieren Llevar Pero bueno La suerte Mis hermanos Vamos Con el Cuarto Premio Que es Una Chamarra Mis hermanos Hoy Si Quien Se Quiere Llevar Una Chamarra Para el Frío Mis hermanos Pero Compren Sus Números Ahí Mis hermanos Dos Quetzalitos Y se Va Y se Va Llevar Una Chamarra Mexicana Mis hermanos Se Va Llegar Hoy A las Once Y Media En la Casa Y se Va Poner Gracias Hermana Vamos Con el Quinto Premio Que es Una Olla Mis hermanos Quien Se Quiere Llevar El Resto De La Comida Que Está En La Cocina A Hermanos Hermana Ilubia Se Va A Llevar Porque Se Está Riendo Ahí Se Va Una Olla De Comida O Hermana Rosa Chay Son Bromas Mis hermanos Pues La Suerte Me Avisan Compañeros Si Ya Está Para Que Empecemos Para No Llevar Mucho Tiempo Porque Nuestro Horario Es Muy Corto Como Sexto Premios Tenemos Premios Sorpresas Los que Miren Ahí Mis Hermanos En Esos Premios Sorpresas Hay De Lo Más Caro Mis Hermanos Como 150 200 250 Mis Hermanos Muchas Gracias Hermanos Ya Capán Presentar Los Premios Compren Sus Números Mis Hermanos Colaboren Con Nosotros Para Nuestra Remodelación De Nuestra Casa Adoración Para Que El Otro Año Mis Hermanos Todo De Copajuera Van A Estar Con Nosotros Ya En Nuestra Casa Adoración Otra Hoja Por Ahí Dice Compañeros Allá Afuera Me Avisan Si Ya Mis Hermanos Para Que Comencemos Porque Nuestro Tiempo Es Muy Corto Mis Hermanos Ya Solo Nos Quedan 15 Minutos Pero Antes Que Nada Mis Hermanos Que Acaban Saludar A Los Que Están También En La Unión Americana De Seguro Que Nos Están Viendo Paisanos Ahí Mis Hermanos Pues Saludo A Ellos Y Que Las Pase De Lo Mejor Y Que Se Sientan En Familia Mis Hermanos Porque Esta Fiesta Es Para Todos Mis Hermanos Ya Compañeros Compañeros Ya Ya Está Oscar Ya Pasen Todos Compañeros Todos Los Que Tienen Hojas De Rifa Porque Ya Vamos A Comenzar La Gran Rifa Mis Hermanos A Ver A Ver Quien Trae La Buena Suerte Hoy A Ver Quien Trae La Buena Suerte Hoy Mis Hermanos Hermano Gregorio Compañeros Allá Fuera Hay Compañeras También Por favor Si ya Pueden Ya Pasar Para Iniciar La Rifa Otra Hoja Dice Mis Hermanos Si Tienen Vacío Ahí Todavía Ahí Hay Hermanos Que Tienen El Gran Corazón De Colaborar La Familia De Mi Hermana Ana También Ahí Andan Sorriendo Quieren Colaborar También Mis Hermanos Colaboren Mis Hermanos Son Los Últimos Mis Hermanos Ya Vámonos A Iniciar Ya La Ruedita Ya Está Jugando Mis Hermanos Compañeras Allá Afuera Si Ya Terminaron Pueden Pasar Por Favor Mis Hermanos Les Doy Cinco Minutos Más Menos Diez Vamos A Empezar Mis Hermanos Porque El Tiempo Es Corto Ya Pero Pasen Hay Muchos Todavía Afuera Compañeros Pasen Alán ¿Quién vive? Ya No Mis Hermanos Ya Tienen Caritas De Que Ya Tienen Hambre ¿Ya Tienen Hambre Mis Hermanos? No Hombre Digan Que Ya Porque Ya La Comida Ya Está También A ver Que Nos Ayuden Unos Ahí Para Para Revisar Para Ya Comenzar La Gran Rifa Unas Cinco Hojas Cada Uno Ahí Para Hoy Si Preparen Mis Hermanos Mucha Atención Porque Ya Vamos A Comenzar La Gran Rifa A A ver Hay Momento Momento Marvin Nos hace el favor De pasar por acá Porque Para poder Verificar Quienes son los ganadores Para el día de hoy Pero lo verifican bien Compañeros Por favor Ya Quiere comprar Oh El hermano Aquí Quiere Comprar Una Rifa Tiene Vacío Ahí Todavía Hay Todavía Mis hermanos Lapicero Ahí Lapicero Hoy 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 Si Mis hermanos Quedan Minutos Quedan Segundos Ya Empezamos Va Hoy Si Quien Quiere Llevarse Premios Mis hermanos Bueno Mis hermanos Hoy Si Que pase Un Un joven De Chonimatush Por ahí Para venir A sacar Los premios A ver Quien trae La buena suerte Ahí Y también El hermano Aquí Dice Que Buen provecho A unción De Cristo Que ya Están Disfrutando De una Riquísima Cena Oh Fuertes Aplausos Al joven Que ya Pasó Bueno Hoy Si Mis hermanos Pero Sin Trampa Por favor Un hermano Que Coordíneme Aquí Hermano Bueno El primer Número Descartado Segundo Número Descartado El tercer Número Es Es El ganador Mis hermanos Hoy Si Saque El primer Número Hermano Hoy Si Ya sacó El primer Número A ver 962 Gracias por La colaboración Mis hermanos Descartado Vamos con El segundo Número A ver 1065 1065 Descartado Descartado Mis hermanos No No es el ganador Ya estaba Sorriendo Ahí Pero no es el ganador Ahora Si Se va a Llevar Una Biblia Mis hermanos A ver Quien El de la Suerte 165 Mis hermanos A ver 165 Verifícame Ahí A ver Si se Vendió 165 165 Mis hermanos Cristian Martínez Aldea De Huehuetenango Mis hermanos El primer Premio Se va Para Huewe Que es una Biblia Que vendió Checha Vendió Checha Entreguele El premio A Checha Aquí entregamos El primer Premio Mis hermanos Se va Para Huehuetenango Mis hermanos Hoy si No tienen Suerte Nosotros Toda la Gente Aquí No tienen Suerte Mis hermanos Bueno Vamos Con el Segundo Premio ¿Quién quiere Llevarse El segundo Premio No hay No hay Ánimo Mis hermanos Bueno Con el Número Descartado A ver ¿Qué Número? 581 Gracias Por la Colaboración Mis hermanos Vamos Con el Segundo Número El Segundo Número 341 Mis hermanos Gracias Por la Colaboración Vamos Con el Número Ganador Mis hermanos Hoy si Ganador Ganador 869 A ver Verifícame Todos los Compañeros Que están Ahí 869 Teresa Sanic Pérez De la Comunidad De Chocruz De nuestra Comunidad Mis hermanos Que pase Teresa Oh ya Pasó Ya pasó Su esposo Fuertes Aplausos Mis hermanos Ya veo Que nosotros Si tenemos Suerte El Segundo Premio Que es El Celular El Celular Mis hermanos Se le hace Entrega Fuertes Aplausos Gracias Por la Colaboración Mis hermanos Está la Hoja Vamos Con otro Premio Mis hermanos A ver Quien se quiere Llevar A ver Uno de las Comunidades Invitadas Por sí Otro joven Dice Va Vamos a ver Otro joven De buena Voluntad Ahí Vi jóvenes De Jóvenes De Kankishajá Dice A ver Si hay un Joven De Kankishajá No creo Uno Un joven De Arca De Noé La Comunidad De Arca De Noé No hay Mis hermanos A ver La Comunidad De Arca De Noé Ahí Viene Muchas Gracias Muchas Gracias Por la Participación Ahí Viene Una Niña A ver Qué Suerte Trae La Niña Esta Tarde A ver Mis hermanos Quien se Quiere Llevar El Tercer Premio Que es el Tercer Premio Mis hermanos Oh La Chamarra Quien se Quiere Llevar Una Chamarra Mis hermanos Está jugando Una Chamarra Mis hermanos 720 Número Descartado Vamos Vamos Con el Segundo Número Que es Descartado Igual 394 Número Descartado Hoy Si Vamos Con El Ganador De Una Chamarra A ver Si Queda Aquí Con Nosotros O Se Va En Otro Lugar 774 Verifíquenme ahí Compañeros 774 Ahí está Mis hermanos A ver A ver Por dónde 764 Oh Ya me estaba Confundiendo Rosa Zanik Zarat A ver Rosa Zanik Zarat Chopulajá Chopulajá A ver Ahí está En la cocina Ah Oh Se llevó Una Chamarra Mis hermanos Fuertes Aplausos A la Hermana Fuertes Fuertes Aplausos Mis hermanos Se Fue La Chamarra Hoy Si La Comunidad Está De Suerte Ahora El Reproductor A ver Los jóvenes A ver Si traen Suerte Ahorita Un Reproductor Para escuchar Música Cristiana Ahí Mis hermanos Vamos Con el Primer Número 155 Número Descartado Mis hermanos Vamos 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 Con el Segundo Número 324 Número Descartado Ahora Si A ver Ya miro Caras sonrientes Ahí Quienes Se van A llevar El Premio Pero Pero no Se Chiven Mis hermanos Vamos Con el Premio Ganador Número Ganador A ver 732 A ver Compañeros Verifícame El número 732 A ver Si se vendió 732 732 732 732 732 A ver Verifícame Ahí compañeros Por favor Quienes Tienen La hoja 732 No aparece Dice Mis hermanos 732 Sin trampa Mis hermanos Por favor Compañeros Por ahí Verifícame No Verifícame Las hojas Ahí No 732 Compañeros Por favor Verifícame Los números En las hojas No hay No hay Otro número Mis hermanos Hoy sí Planos Se quedó Ahí que Con las ganas De llevarse Ese reproductor Ahora sí El reproductor Está en juego Mis hermanos Número Ganador Número Ganador Mis hermanos 55 Hoy sí Se llevó Un reproductor A ver Revíseme Verifícame Las hojas 55 55 55 55 Hojas Mis hermanos Verifícame El número 55 Compañeros Que están Ahí afuera Por favor No se vendió No se vendió Hoy sí No se quiere ir El reproductor Mis hermanos No se quiere ir Pero es la La tercera Es la vencida Número Ganador Hoy sí 403 403 403 403 403 Es su hija Es su hija Hermano Eddie Se llevó Un reproductor Si es cierto Mis hermanos Nada de trampa Felicidades Fuertes aplausos A hermano Eddie Ya veo Mis hermanos Él acabó Él acabó de llegar Compró su rifa Y se llevó Un reproductor Fuertes aplausos De nuevamente Mis hermanos ¿De quién era el número? Hoy sí Va ¿Quién se quiere llevar El resto de la comida? ¿Quién se quiere llevar Una olla de comida Mis hermanos? Y una vez Para sacar ahorita Se va a poner en fila Vamos con el primer número 444 Número descartado Vamos con otro número 377 Número descartado Ahora sí Vamos con la olla Hoy sí Vamos con la olla Mis hermanos ¿Quién se quiere llevar Una olla Aluminio? El número Ganador Ganador Mis hermanos 840 Verifícame Ahí todo 840 840 Teodoro Achtun De Chocruz Teodoro Achtun Oh Teodoro Achtun Mis hermanos Se lleva Una olla Ahí Pero se le hace La entrega Al premio Mis hermanos Felicidades A hermano Teodoro Por colaborar Y se lleva Una olla Mis hermanos Fuertes Aplausos 91 991 991 No se vendió No se quieren ir Los premios Mis hermanos Vamos Vamos Con otro Número 1056 1056 Compañeros Hermanos Y hermanas 1056 Y había Mis hermanos Que no colaboraron Les dije Que compraron Números Y no compraron Vamos Con otro Número 229 No se vendió A mis hermanos Otro Número Otro Número Hoy si es ganador 1183 Si se vendió 1183 1183 Se vendió 1183 Pedro Ambrosio Mejía Hoy si se llevó Un Premio Sorpresa Miren mis hermanos Acaba de comprar Y ya se llevó Un premio Fuertes Aplausos Fuertes Aplausos Mis hermanos 396 Número Ganador A ver 396 Hermanos Compañeros Margarito Calen 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 De Chocruz Mi tío Pasa adelante Fuertes Aplausos Para Margarito Se llevó Un premio Sorpresa Vamos Vamos con Otro Número Hay dos Todavía Mis hermanos 708 708 Compañeros 708 708 Nicolasa De Chocruz Se llevó Un premio Sorpresa Pasa adelante Vengan Vengan A recibir Su premio Ahora El último Premio El último Premio Mis hermanos Ya Ya nos vamos A ir Ya vamos A ir A cenar Ya que les pido Aplausos Ya tienen Hambre Ya vamos A cenar Mis hermanos El último Número 35 A ver ¿Quién se llevó 35? Familia Akshub Chonimatush Hoy si Vino Con la suerte Hasta el fin Fuertes Aplausos Mis hermanos Más vale Que nunca Muchas gracias Mis hermanos Por la colaboración Muchas gracias Que Dios Los bendiga Mis hermanos Y Buen provecho Mis hermanos Y nos miramos En la noche Muchas gracias Dejo el tiempo Al que está Dirigiendo La actividad Muy bien Entonces ya Pues ni modo Verdad Irino Pues también Es una colaboración Entonces Que se Amén. Padre bendito, Dios santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofensa. Y no nos dejo de caer en tentación, líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.